El Cielo del Mundo Bajo estas poderosas cimas, hay valles que la civilización moderna no tocó. Este es un mundo donde las fuerzas sobrenaturales y los misterios antiguos controlan la vida cotidiana de la gente. Un valle en particular capturó la imaginación del mundo. Un lugar tan perfecto, tan armonioso, que trajo salud, longevidad y sabiduría a todos los que vivieron allí. Para encontrarlo debo escalar escabrosas cimas, cruzar glaciares y campos de nieve, mientras busco la verdad tras Shangri-La. Viajes a los confines de la tierra. El camino hacia Shangri-La. Hola, soy David Adams, y este es el poderoso río Indo. Corre desde lo alto en el Himalaya y atraviesa Pakistán. Cerca de su fuente se supone que hay un lugar llamado Shangri-La. Mi búsqueda comienza en el norte de Pakistán, un país encajonado entre Afganistán, India y China. Desde Peshawar me dirijo hacia el norte, a Hindukush, y luego al este, al Valle Hunza, en el corazón del Himalaya. Peshawar es una ciudad fronteriza y eso significa su nombre. Pueblo fronterizo. En Peshawar es posible conseguir de todo, y estoy aquí para investigar un poco. Busco un libro llamado Horizontes Perdidos, una novela británica que resulta una inspiración para mi viaje. En Peshawar hay un local que seguramente tiene libros de autores británicos, la librería London Book Company. Horizontes Perdidos es una fantasía escapista acerca de una utopía oculta en algún lugar del Himalaya. La escribió James Hilton en la década del 30, y pronto se convirtió en un éxito en ventas. Básicamente es la historia de cuatro viajeros que escapan de Afganistán en guerra y se pierden en el Himalaya. Son rescatados y llevados a un monasterio budista llamado Shangri-La. Allí encuentran una utopía moderna. Un refugio de paz y armonía. Un lugar donde la gente llega a vivir 200 años. Su aventura comienza en un avión sobre el Himalaya. Ya tengo todo el palito, chévere. Por supuesto que Shangri-La no existía. El propio Hilton dijo que era un lugar ficticio. Pero con el mundo occidental al borde de la Segunda Guerra Mundial, la gente quiso creer en él. Y de esa manera, surgió un mito. Tal vez Hilton ocultaba algo. Tal vez Shangri-La se inspiró en un verdadero valle en algún lugar allí abajo. La única pista que nos dio James Hilton sobre el paradero de Shangri-La es que el avión pasó volando sobre K-2 y Nanga Parvath, dos de las montañas más altas del mundo. Luego de eso, simplemente desapareció. Nanga Parvath es un lugar tentador, pero para quienes sobrevivieran un accidente aéreo en la década del 30, las posibilidades de sobrevivir aquí habrían sido muy bajas. Tendrían que haber caminado por profundos campos de nieve y traicioneros glaciares. Tendrían que haber respirado en una atmósfera enrarecida a una altura de 6.000 metros o más. Y además hay grietas, profundos hoyos en el hielo, barrancos cubiertos durante siglos por hielo y nieve. Cada paso debe ser cuidado. Cada paso podría ser el último. La montaña Nanga Parvath fue la última conexión de James Hilton con la realidad. El lugar donde se unen el avión de horizonte perdido y el mundo verdadero. Aún no llegamos hasta donde podemos ver el Nanga Parvath. La nieve es muy profunda y les aseguro que hace mucho frío. Sueno extraño porque mi boca se congela. Hace 20 grados bajo cero. No hay dudas de que este es uno de los sitios más extremos del mundo. Pero a pesar de estas terribles condiciones, las personas llegan hasta aquí desde hace siglos buscando Shangri-La. El primero fue Alejandro Magno. Sus ejércitos vinieron hace casi 2.500 años en busca de la fuente de la juventud. Su búsqueda comenzó donde comienza la mía, en el Valle Bumboret, un rincón remoto de Pakistán en la frontera con Afganistán. Este es el hogar de una remota tribu montañesa llamada Kalash. La vida aquí parece ser muy pacífica. Sí. Antes de que Jernah, mi guía, me lleve a ver a los Kalash vivos, me lleva a ver a los muertos. Esto es lo que queda de su cementerio. Huesos y ataúdes dispersos por ladrones de tumbas y vándalos. La razón, Pakistán es un país musulmán y los Kalash son la última minoridad no musulmana sobreviviente. Es muy antiguo y está roto. Durante mil años, sus señores feudales los llamaron kafirs, los no creyentes. ¿De veras? Como resultado, son personas oprimidas. Este cementerio profanado es un ejemplo de su persecución. ¿No fueron Kalash los que se llevaron los huesos? No, no fueron los Kalash. ¿Fueron los islámicos? Sí. Alguna vez, en este valle, vivieron 80.000 Kalash. Actualmente son apenas 2.500. El pueblo Kalash parece ser más europeo que pakistaní. Hay un increíble predominio de ojos azules y cabello rubio entre ellos. Y parece ser por una buena razón. Dicen que aunque Alejandro Magno no haya encontrado Shangri-La, algunos de sus soldados sí. Se quedaron aquí y se casaron con las Kalash, que aún llevan sus genes. Además de eso, son increíblemente hospitalarios. Todo aquel que visite este valle debe beber, de manera obligatoria, una taza de té. Gracias. ¿Oyeron hablar de Shangri-La? No. Un lugar mítico llamado Shangri-La. Conozco el nombre. Shangri-La es un muy buen lugar. Dicen que es maravilloso. ¿Crees que podemos hallarlo? Queda muy lejos. ¿Lejos de aquí? Sí. ¿Debo viajar mucho para hallarlo? Sí. Tal vez esté en la zona de Gilgit. Es un lugar especial. Sí. Si quiero encontrar Shangri-La, debo buscar por otra parte. No puedo permanecer mucho tiempo en este hermoso valle. Jirna se dirige hacia el sur, hacia Tratrou, porque quiere que vea un evento en ese pueblo. Pero hay otra razón por la que debo continuar mi viaje. Mientras las hermosas cimas cubiertas de nieve y nubes brillan en la noche, envían una aterrorizante advertencia. El invierno se acerca. Mi búsqueda de Shangri-La es una carrera contra el tiempo. Las primeras nieves del Himalaya amenazan con aislarme y encerrarme en este remoto rincón de Indukush. Cada otoño, los salvajes jinetes del noroeste de Pakistán ponen su fuerza, coraje y destreza a prueba. Este es un juego tan antiguo como Asia Central. Se llama buskashi. Y el objeto de atención es una cabra sin cabeza ni patas. Estoy en el pueblo fronterizo de Tratrou, en el límite entre Pakistán y Afganistán. Este antiguo juego afgano no es para cobardes. Una vez que un jinete tiene a la cabra, los rivales hacen todo lo posible para quitársela. Eso provoca un tumulto de jinetes en lucha hasta que alguien logra escapar. Por lo que puedo ver, hay pocas reglas. Todo vale. Girna me dice que muchas deudas viejas se saldan en el campo de buskashi. Este juego comenzó como una práctica para que los guerreros recogieran a sus camaradas heridos en el campo de batalla. Con cada juego surgen nuevos héroes. Pero si quiero llegar a Shangri-La, debo seguir andando. Ya caen las primeras nevadas de otoño. Y desde el Valle Tratrou sale solo un camino. Es hora de partir. Estamos en el Paso Lowry, a 2.800 metros de altura. Está cerrado unos cuatro o cinco meses por año por la nieve. Es por eso que estos valles están tan separados entre sí y que estas culturas son tan diferentes. Es imposible viajar por aquí durante gran parte del año. Ahora debería estar abierto. Pero es noviembre y estuvo nevando. En este país nunca se sabe si se puede pasar. Ya salí de Indukush y estoy propiamente en el Himalaya. Mi destino es el Valle Suat. Eso sí logramos atravesar el paso. La nieve hace que el camino sea muy angosto. Y como aquí no hay leyes de tránsito, los vehículos que suben se enfrentan a los que bajan. Hay paradas y discusiones. Finalmente logran quitar un poco de nieve. Me dicen que esto sucede todos los otoños. Parece una locura. Pero así son las cosas. Lo logramos, pero fue algo lento. Demoramos casi ocho horas en recorrer solo ochenta kilómetros. Estoy pasando por el Valle Suat, que debería, por derecho, poder reclamar ser la inspiración de Shangri-La, ya que este valle fue el lugar de nacimiento del budismo tántrico. No hace mucho tiempo, solo en este valle había más de mil cuatrocientos monasterios budistas. Actualmente prevalece el islam y las reliquias de su pasado budista sufrieron como consecuencia de eso. Esta es una de las tristes realidades de esta parte del mundo. Esta fue una vez una civilización budista, y estas esculturas están por todos lados, pero lamentablemente, y como en el islam no se puede representar una deidad, las destruyeron. Hay rocas por todas partes. Es una de las cosas tristes de esta parte del mundo. Donde una vez estuvo el rostro de un pacífico Buda, pegaron los íconos del consumismo occidental. ¿Cómo hizo James Hilton para imaginar Shangri-La? Las palabras de Horizonte Perdido regresan. Shangri-La estaba tocado por el misterio. Escuchando con atención, él podía oír gongs y trompetas, además del enmascarado gemido de voces. Para él, las tradiciones budistas y cristianas resultaron muy tranquilizadoras. La atmósfera era de sabiduría más que de aprendizaje. El Gran Lama tenía habilidades telepáticas y el poder de sanar. Los monjes habían descubierto la clave de la longevidad, de la semi-inmortalidad. Unos 30 años después de que Hilton escribió eso, otro grupo de personas en busca de Shangri-La se topó con el Valle Swat, los hippies. Este era uno de los puntos de parada de la ruta hippie que iba de San Francisco a Katmandú. De hecho, el Swat fue siempre una especie de refugio para los extranjeros. Hace 100 años, los británicos llegaron buscando alivio de ciudades ruidosas como Peshawar. Fueron ellos quienes llenaron sus ríos de truchas. Mi compañero Mohan Barkan se benefició de ambas asociaciones. Le gusta el pescado y solía tener una pensión exclusiva para hippies, si bien muchas veces no le caían bien. Pierna femenina. El Islam no aprueba que se vea la pierna femenina. El Islam tampoco aprueba que la mujer te mire aquí. Pero si te quitas el pantalón, te colocas pantaloncillos y sales a la calle, te arrojarán piedras y te considerarán estúpido. Si en este momento usara shorts, ¿me arrojarían piedras? Sí, y te considerarían un hombre malo. No comprenderían que salgas a la calle sin ropa. Los hippies se fueron hace tiempo. El amor libre y el Islam jamás se mezclarían. Tampoco las armas. Dos valles al este de Suat está el pueblo de Bechán. Nadie muestra ni un mínimo de asombro al oír disparos en la calle. Las armas son una forma de vida. Las enemistades a muerte son una institución. Estas batallas entre familias y tribus causan miles de muertes. Las penalidades del sistema antiguo, magnificadas mil veces por el poder letal de las armas modernas. Ametralladoras, rifles, revólveres, pistolas. Todo se fabrica aquí, a pesar de lo que dice la etiqueta. Aquí dice hecho en Italia. Hecho en Italia. No está hecho en Italia, sino en Bechán. Aquí también fabrican municiones. Se estima que el 60% de los hombres pakistaníes tiene un arma. De hecho, más niños aprenderán a usar un arma que los que terminarán la escuela. Un valle que fabrica tantas armas mortales no es un lugar de armonía y tranquilidad. Como hicieron los hippies, yo también debo irme. Mi siguiente parada tampoco es Shangri-La. Estoy por enfrentarme a lo sobrenatural, un exorcismo pakistaní. Estoy en lo alto del Himalaya, en la carretera que une Pakistán con China. La autopista Karakoram. Cada año en Pakistán se realiza una competencia para ver quién tiene el camión pintado más bonito. El transporte es un negocio familiar. Y cada familia se enorgullece de hacer que su camión sea más llamativo y esté más decorado que los otros. Pero esto tiene también un lado religioso. Las pinturas son espirituales, símbolos que esperan que protejan sus camiones de los peligros de la calle. Es en una de estas galerías de arte móvil que viajaré por la autopista Karakoram. La autopista me lleva por la cordillera Karakoram, una parte del Himalaya que cuenta con las cimas más altas del mundo. Mientras avanzamos, seguimos el Valle del Indo. En Horizonte Perdido, la novela de James Hilton, se supone que Shangri-La estaba cerca de la fuente de este gran río. En teoría, si sigo el Valle del Río Indo, debería encontrar Shangri-La. Al volante hay un butanés. Mi compañero de viaje también es un butanés. Un miembro de otra tribu guerrera que vive cerca de la frontera afgana. Los butaneses dominan la industria del transporte en todo Pakistán. ¿Es la primera vez que visita esta zona? Sí, la primera vez. Estuve en Trinigar, en la India y también en Afganistán, pero no aquí. ¿En la India? Sí, aquí no. ¿Creen que si el camión es más bonito, atraerán más negocios? No, esto no es por el negocio. ¿No es por el orgullo? Es por el orgullo, sí. Nunca vi algo parecido. Son hermosos. Sí. Además, estoy muy cómodo aquí arriba. Sí, gracias. Es una buena forma de viajar. Cuanto más subimos, más nos acercamos al techo del mundo, la majestuosa cordillera Karakoram, donde la segunda montaña más alta del mundo, el K2, supera los 8.500 metros. Es una gran altura. Pero si quiero llegar al espiritual Shangri-La, debo abandonar el camión. A donde voy, no hay carreteras. A medida que me acerco a mi destino, recibo advertencias. Los lugareños creen que en la nieve viven poderosos espíritus y hadas. Es muy importante agradar a estos espíritus y hadas. Este es un mundo supersticioso. Se cree que este hombre fue objeto de una maldición. No responde a tratamientos médicos convencionales. Tiene fiebre y siente dolor en todo el cuerpo. De modo que llaman a un chamán, un médium que se comunica con el mundo de los espíritus. Esperan que él pueda ubicar la causa del problema. El chamán inhala humo de hojas de enebro. El humo de enebro y una respiración profunda lo llevan a un trance. Esto parece algo teatral, no real. Pero no debe ser tomado a la ligera. Aquí las personas tienen una inquebrantable fe en lo sobrenatural. Aquellos que creen estar malditos suelen morir. ¡Suscríbete al canal! De pronto el chamán corre hacia afuera. Al principio debo admitir que sospecho que es un truco, pero el piso está sin tocar. Observo con cuidado. ¿Cómo sabía que debía acabar aquí? Obviamente el chamán cree que aquí hay algo que causa la enfermedad del anciano. Y luego lo encuentra. Es un trozo de cráneo envuelto en un trapo. Un maleficio colocado por un enemigo. Una maldición. ¡Adiós! Pero el trance no terminó. Continúa su comunicación con el mundo de los espíritus hasta que se desvanece, totalmente exhausto. Me dijeron que pocos días después el anciano comenzó a mostrar señales de recuperación. Y con respecto al chamán, su trabajo aún no termina. Mañana, en una extraordinaria sesión pública, se convertirá en profeta para todo el pueblo. Tal vez con sus contactos en el más allá, pueda ayudarme a encontrar Shangri-La. Gran parte de Pakistán es islámico fundamentalista. Pero aquí, en el norte del país, los lugareños muchas veces se comunican con lo sobrenatural. Hoy el chamán utiliza sus poderes espirituales para establecer contacto con los temidos espíritus de la montaña. Intenta descubrir qué depara al pueblo para el resto del año. Debo decir que nunca había fotografiado algo como esto. Nunca había visto algo como esto en ningún viaje. El humo de enebro hace su trabajo una vez más e induce al chamán a un profundo trance que lo hace alucinar. En su éxtasis, traduce la profecía de los espíritus. Si se ve triste, las noticias son malas. Si se ve feliz, las noticias son buenas. Afortunadamente para los lugareños, se ve feliz. En rituales paganos como este, se sacrifica una cabra. El chamán se apropia de ella de manera macabra. Aquí dicen que la sangre de la cabeza de la cabra es leche mágica. Tuve la intención de preguntar a los espíritus a través del chamán si me ayudarían a encontrar Shangri-La, pero creo que esta fue su respuesta. El trance desaparece. El chamán deja su mundo espiritual y vuelve al mundo de la realidad totalmente exhausto. Su fiesta terminó, pero para los lugareños recién comienza. Mientras se lava la sangre del rostro, todos celebran el mensaje de los espíritus. Será una buena temporada y un próspero año para los granjeros de este valle. Y en lo que a mí respecta, tengo una cita en la autopista Karakoram, hacia la frontera china. Mi destino es Gilgit. Gilgit es un pueblo poco conocido fuera de Pakistán. Pero para los lugareños, es conocido como el hojar de un juego asociado en todo el mundo con los ricos y famosos. El polo. Lo sé, lo sé, pero quiero que el caballo me conozca antes de montarlo. Me huele y así me conoce. Bien, acomodemos esto. Pero en Gilgit no es necesario ser rico para jugar polo, sino saber andar a caballo. Y aunque anduve a caballo mucho tiempo, jamás jugué polo. El juego tiene su origen en Persia. Pero fue en Gilgit donde recibió su nombre. Polo significa pelota en el idioma local. Pegarle a la pelota no es fácil. ¡Pero! En época del Imperio Británico, cuando el ejército inglés estuvo aquí, los oficiales de la caballería quedaron cautivados por este juego. Es así que el polo llegó a Inglaterra y luego al resto del mundo. Pero no parece ser mi juego y las cosas no mejoran. Estos hombres son grandes jinetes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Debes jugar más rápidamente! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! Al menos llegué a pegarle a la pelota una vez. Nunca había hecho algo así. Es un juego fantástico, pero soy muy malo. Comento a mis compañeros que estoy aquí en busca del valle perdido de Shangri-La. Me dicen que saben de un avión estrellado cerca de un pueblo llamado Skardu. Tal vez es el que inspiró a James Hilton. Según la novela de Hilton, Horizonte Perdido, Shangri-La está cerca de la fuente del río Indo. También se sabe que no está lejos de la montaña Nanga Parbat. Eso hace que Skardu sea un candidato. Pero esto no parece ser un paraíso en la tierra. El valle superior de Lindo es uno de los lugares más estériles que vi. Esto es Kashmir. Un territorio disputado y reclamado por India y Pakistán. Una zona en guerra no es el lugar adecuado para Shangri-La. Parece que llegamos. Es un hotel temático de los 70. Y es donde me alojaré. Al acercarnos, veo los restos del avión accidentado del que me hablaron. Los edificios tienen un aire budista. Pero una inspección más detallada revela que mi viaje está lejos de haber terminado. Un hotel para turistas inspirado en el mito de Horizonte Perdido. Puede ser una idea ajena de Shangri-La, pero no la mía. Gracias. La luz da un aire de paz. Y luego de 10 días en la carretera, este té es maravillosamente terapéutico. Mientras este Shangri-La ofrece sus encantos relajantes, planifico la última etapa del viaje. Mañana viajaré hacia el Valle Unza, un lugar donde la gente vive más de 100 años y donde hallaré mi propio Shangri-La privado. Oculto en el norte de Pakistán, no lejos del K2, la segunda cima del mundo, está Escardo. Este remoto pueblo es la Meca para los alpinistas. Aquí es donde rentan equipo de campamento y escalada antes de subir a alguna de las montañas más altas del mundo. Cerca de aquí espero encontrar la inspiración, el mítico Valle de Shangri-La. Viajé más de 800 kilómetros desde Peshawar, en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Desde Escardo, me dirigí hacia el norte, hacia la frontera china, desde donde ingresé al Valle Unza. Pero primero, un juego que penetró a los remotos rincones del viejo imperio británico, el críquet. ¡Está en el aire! ¡Está en el aire! A mi equipo y a mí nos desafían. Australia contra Pakistán. Pronto nos ponen en aprietos. Aquí tienes el bate. En los días en que el ejército británico gobernaba India y lo que ahora es Pakistán, este era literalmente el fin de la tierra, al menos de la tierra conocida por los británicos hace unos 100 años. Bajo los muros de este fuerte estaba el mundo conocido, ciudades, orden y civilización. Más allá de ellos, lo desconocido, el escenario para Horizonte Perdido de James Hilton. Como pueden ver, este fuerte tiene una gran presencia en este valle. Este era el último bastión de los británicos. Más allá de esto, estaba lo desconocido. Cuando James Hilton escribió su libro en el 30, si alguien viajaba hasta aquí, es posible que existiera un lugar como Shangri-La porque nadie sabía que había más allá. Así que si quiero hallar el lugar que inspiró a James Hilton, debo ir más allá. El valle Unza está al otro lado de estas montañas. Los caminos son rocosos y pocas personas pasan por aquí o van hacia donde yo voy. Mientras ingreso al valle, siento de inmediato la atemporalidad que estoy buscando. ¿Qué otras pistas hay? Es hermoso y se respira paz. También hay muchos ancianos. De hecho, el Unza es legendario por su población anciana sana. Se dice que aquí, la gente llega a vivir 100 años, sino más. Pero si este es el valle de Shangri-La, debería haber un monasterio budista. Y allí está. En la cima del valle hay una construcción de apariencia budista. Una construcción que concuerda con la descripción de Shangri-La mejor que cualquier otra que haya visto en el Himalaya. Verlo por primera vez generó una sensación extraña e increíble. Un grupo de pabellones se aferraban a la colina con la fortuita delicadeza de pétalos de flores atravesados por un peñasco. Una emoción austera llevaba la mirada hacia el gris bastión de roca arriba. Bajo las características de este antiguo edificio, ingreso en él sin saber qué encontraré. ¿Es este un lugar de sabiduría? ¿Es posible que una vez que ingrese no quiera salir? Siento que estoy solo, pero luego no estoy seguro. Mientras paso por los corredores y llego a vislumbrar lo hermoso que era el valle, siento que este podría ser el lugar que inspiró Shangri-La. En el libro, los viajeros que finalmente llegaban a Shangri-La siempre sentían que alguien los observaba, que los monjes y otros residentes tenían una presencia física perceptible. Mientras paseo por los corredores y habitaciones de este extraño edificio desierto, yo también percibo la presencia de las personas que alguna vez vivieron aquí. La historia dice que este fuerte lo construyó en el siglo XV una familia que gobernaba el Hunza. Cuando una de las hijas se casó, los artesanos llegaron desde el Tíbet para crear el hermoso edificio que vemos actualmente. Tal vez eso explica que este edificio parece más un fuerte que un monasterio. Pero la pregunta continúa. ¿Fue esta la inspiración para la fantasía de James Hilton llamada Shangri-La? Mientras leo en la terraza sobre el valle, aparece la respuesta como por arte de magia. Villas es el custodio de este edificio. Vivió en el Hunza toda su vida. Si alguien sabe de su conexión con el mito de Shangri-La, es él. Antes de la llegada de los británicos, este era un reino independiente. Finalmente, los británicos temían un posible movimiento ruso a través de Israel y hacia India. Es por eso que se produjo una batalla contra las tropas británicas en diciembre de 1891. ¿Qué pasó luego? ¿Eso cambió? No hasta 1938. Esa fue la época en que James Hilton, el escritor de... ¿Cree que vino aquí? Creo que vino aquí. Entonces, ¿puede ser el sitio de inspiración para Shangri-La? Podría haber sido la inspiración para su famosa novela. Sí. Villas cree que James Hilton vino hasta aquí, pero yo no lo creo. De todas formas, no importa. Comencé este viaje sabiendo que Shangri-La era la invención de un gran novelista. No causa daño creer que podría existir el paraíso en la Tierra. James Hilton creía que cada uno de nosotros necesitaba un lugar como Shangri-La para escapar, aunque sea en nuestra imaginación. Un lugar de esperanza, un paraíso seguro de los rigores del mundo. Para mí, esto fue tanto una búsqueda de felicidad interna como un viaje externo para hallar Shangri-La, mi paraíso en los confines de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!